Pensar de más, con la cabeza en un disfraz que no permite respirar Dormir, soñar, con pesadillas de verdad, ni en la cama descansar No decir, no sentir persona, es la rendición de la razón, no hay fuerza para reaccionar No pasar ni contar las horas, no vale la pena discutir lo que ha pasado, pasará Los besos no borran las palabras, los besos se van Los besos son manchas en la cara, los besos se van Mentir es ya una costumbre natural, un acto de necesidad El fin está merodeando en el desván, haciendo tiempo para entrar No decir, no sentir persona, en el laberinto de cristal, lo más sencillo es ideal No pasar ni contar las horas, no vale la pena comentar, aquí no hay nada de qué hablar No Los besos no borran las palabras, los besos se van Los besos son manchas en la cara, los besos se van No whereby No surgeons no podemos城cer la cara, los besos se van Los besos no ponen las palabras. Los besos se van. Los besos son manchas en la cara. Los besos se van. Los besos se van.